Con tu física y tu química, con mi tono de mía La cabeza ya tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche en dos Y besar tu voz, y besar tu voz Y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailar contigo, tener contigo una noche en dos Con tremenda amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!